Hola, 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 hola Espera, espera, te va a escribir, a ver Hola Dios, mis ojos Mis ojos Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola, me tocas toda la pinca Yo estoy viendo una araña Estoy viendo Madre mía Madre mía Madre mía, mirad ¿Qué pasa? Oh, uy Una pochona Escribe, escribe Ya vení los dos iguales, ya me voy a rayar Verás Miedo me dais La E te sobraba, Nemesis También, es verdad Sí Caramelo, caramelo, yendo caramelo Caramelo, caramelo, yendo caramelo Es que no me motiva, eh Joder, qué susto, cojones Hola Uff, estoy un poco tenso, eh ¿Por qué? Necesito, necesito ¿Qué viste? Eh, nada He visto esto, pero no hay llave Vaya ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha explotado algo por aquí? Esa no me la vi de venir, eh Eh, ¿por dónde estaba el almacén? Espérate, ahora me he perdido ¡Qué asusto! Adiós, Reco ¡Siempre! 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 ¡Sigue recto, sigue recto! ¡No, para atrás, para atrás! Adiós, nos tapa la salida Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ayuda! ¡Cabrones! ¿Dónde, cojones? ¡No! Para que de Messi o no le da Vaya tela Coño, pero si se podía abrir eso Sigue el sonido Sigue el sonido Siempre te llevaremos En el corazón ¡Ay! ¡Un micho se ha cargado a este hombre! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta no es la buena! Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena ¡Uf! Yo escucho un bicho decir ¡Nemesio ha muerto! Pensaba que no llegaba ¡Ay! He fallado Menos mal Porque casi me da hostia Hola, buenas tardes Buenas Traigo un presente para ti Se los vamos a comer a los bichos Es un reprisable Vamos a alimentarla ¡Qué cabrones! Eh... ¿Hola? ¡Uy! Una linterna Hola, buenas tardes Hola, Héctor Me crea que era uno de vosotros Las patitas Sí, sí Y encima Me he echado por una llave Cuando me he levantado Me ha reto un poco el cuello ¡Qué susto, chaval! Míralo Míralo Yo soy el más rentable, eh Cuidado Esto no lo hace ella En el videoclip En ningún momento, eh Pero bueno Llegó el puto Llegó el puto ¿Qué pasó, puto? No se abre el menú, eh Hola, guapo Está Mario Y Luigi Luigi ¿Has visto ese vídeo? Sí Mira, ahí está Mario Y Luigi Y Luigi Coño Luigi 6, coño Tío, quiero parar de bailar Por favor ¡Cuidado! ¡Para! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! ¿No? ¿Has llegado a los tres? Triple kill Triple kill Yo teniendo cuidado Con la puerta No sé qué Uno, dos Y el otro Pues yo creo que me he caído, ¿no? Ah, no Está ahí arriba Yo estaba justo Encima Era un TP, ¿no? Estaba justo encima Y la bomba ha explotado Sí Era un TP, sí Ah, para la nave Coge, sí, para la nave Ah, viaje al 100% retable Sí, ha estado bien Yo creo que no llegamos ni al cupo ¡Ey, huelas! Cero días Hay que ir a vender ¿Cuánto dinero hay? Pero el que está haciendo gilipollas sobre IVA Es verdad Toda la razón tienes No, no, no Pero no, Héctor A vender Que nos da Nos da Nos llega Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Venga, espera Compa Company Venga, nos vamos Eso puedes beber si quieres Puedes beberte una Vale, dale a la V Dale a la V, Dani Dale a la V Dos veces, uno Que cojones, tío Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado Vale, brutal, ¿eh? Espera ahí No se puede poner En el streaming Creo Ay, madre mía Qué borracho Madre mía He bebido He fumado Traigo un pedo Que no me tengo Mira, acá está Mario Y Luigi Toma, te hago el de Thanos Bueno, el de Thanos molaría que muriésemos todos A marzo A marzo Venga Vaya Terrible Toma, díselo Espera, que te bailo Madre mía Mantén pulsa la C Y eligen arriba a la derecha La C Tírate, tírate, tírate Y arriba a la derecha Eligen los que quieras ¿Dónde, dónde, dónde vamos? A Marge A Marge Simpson Tengo el de Katy Perry Lo que pasa es que no se oye Porque me marca el copyright A ver Me la voy a jugar A mí, a mí sí se me oye, ¿eh? A mí se me oye Pero si quiero Si no quiero, no Me van a marcar el copyright ¡Vale! Que me marcan copyright Hola, buenas tardes Hola ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es para unirme al baile O algo así Toma, así te las comes Qué desgraciado Qué desgraciado ¿Hola? ¿Hola? ¿Se nos oye? ¡Ay, cabrón! ¡Has tenido el culo! Ah, sí, venga, Jumbos Con estas skins Verás Como salga el Rolling Giant Yo corro, ¿eh? No conozco a nadie ¿Qué es eso? Uno de los mods Que hemos metido Me ha aparecido En una puerta No sé dónde ¿Sí? Aquí, aquí, aquí A la izquierda Una solo Le das a la V Y copias el movimiento De otro Vale ¿Qué es eso? El SCP ¡Ah, no! Me creía que era el SCP ¡Qué cabrón! Espera, espera, espera ¿Pero cómo eres este hijo de puta? Este es el helicóptero No tiene mucho ¿Sabos? Sabos Sabos Con la P Con la P Con la P Y personalizada Sí, sí, pero no me sale Sabos Es ese Pero una llave Ah, sí, este sí me sale Vale, vale La Macarena 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 tiene un novio Que se llama Que se llama De apellido Vitorino Y en la jura de bandera Del muchacho Se la llevan Dos amigos ¡Ay! No, no, no Así no veo O sea No, bueno, sí Vale, sí os veo Sí, yo le veo los cartoncillos No hay seriedad, ¿eh? No hay seriedad ¿Hola? 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 ¿He competido de cosas? ¿He ganado, eh? ¿Ya? Sí, hay un esquivirí fuera Tendré cuidado Ah, pues qué bien Vale, cuidado con el esquadrón calmino ¿Tú te crees que esto es normal? Vaya, por Dios Sí, hay un esquivirí fuera ¡Socorro! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Que viene qué? ¡Un bicho! ¿Un arrastrado? ¡Helicóptero! Un thumper Un thumper ¡Esos! ¡No tienes! ¡Hostia! Eh... Aquí se está bien Pero no vamos a salir Nemesis, ayuda ¡Ayuda, Nemesis! ¡Ayuda! ¡Me gusta! ¿Qué tal, tío? ¡No veo! ¡No veo! ¡Borre! ¡Borre! Nemesis, dime que está vivo No tiene pinta ¡No tiene pinta! Ha hecho un salto de fe ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! Hay una mina aquí No es buena idea que pase por ahí Puedo morir entre terribles sufrimientos ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran perrita! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a morir! ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal, chavales? ¡Madre mía! Venite que además hay bichos por aquí ¡Qué! Queda Néstor y el cabeza, mira ¡Sí, sigue, sigue! ¡Vaya dos! ¡Hostia! ¡Un esquivirí! Eh... ¡Rápido sube! ¡Joder! Bueno, si sobreviven No vamos ni tan mal Es más, si estás vivo Tira de la palanca Bueno, espérate Mira a ver si hay alguien vivo No, no hay nadie vivo, ¿no? La niña lo ha matado La niña No queda ni Dios vivo, ¿no? ¿Se ha muerto? No sé por qué se ha muerto ¿No has visto a la niña? ¡Hoy va! ¿Y por qué se ha muerto? ¿Y quién coño ha tirado de la palanca? ¡Ah, claro! Te ha matado por la pared, el esquivirí ¡Qué falso! Te ha matado por la pared ¡Todos muertos! Fallecido todo el mundo Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Somos un equipo profesional Hemos vuelto a casa Por Navidad Como el almendro He dicho Dios ¿Qué ha sido eso? ¡Adiós, todo lo que hay aquí! ¡Ayuda! ¡Hay cosas aquí! ¡Hay cosas! ¡Ayuda! ¿Qué os pasa? ¿Hola? ¿Hola? Vengan, vengan ¿Me oís? Escuchen el sonido de mi voz ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Está la rumba? Está la rumba Está la rumba catalana ¡Cuidado con la rumba! Ahí dentro ¡Hola! Llave... Hay dos llaves aquí, eh Por si las queréis ¡Fuck! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Yo tengo llave! ¡Tengo llave! Pues ahí hay unas cuantas en el suelo ¡Espera! ¡Espera! ¡Subí! ¡Subí! ¡Que no sabe subir! ¡No hay nada ahí, eh! ¡No sabe subir, seguro! ¡Sí sabe! ¡Joder, que no sabe! ¡Sí sabe, sí! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vállate, tío! ¡Todos muertos! ¡Eeeeh! ¡Perdona! ¡Pero qué cojones! ¡Eeeeh! ¡Que acaba de contar a la misma! ¡Ostias! ¡Que no se ha matado! ¡Nos he humillado por culpa de esto! ¡Que la ha pisado entera! ¡O sea! ¿Y Dani? ¿Y Dani dónde está? ¡No vale, bien, chaval! ¡Tremenda, F! ¿Y Dani dónde está? ¡No se ha ido! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde está? ¡Ha moricionado! ¡Se la ha desconectado algo! ¡No, pero Dani! ¡Dami sigue, ¿no? Espérate! ¡No lo sé! ¡Tengo miedo! ¡Anda! ¡Ay, qué susto! ¡Coño, que es una tubería! ¡Me cago en...! ¡Me ha puesto los pelos de punta una tubería! ¿Y? ¡Eso casi a mí! ¡Pues cojamos esto! ¡Nina! ¡Ups! ¿Qué es eso? ¿Qué suena, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué es ese puto sonido? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es ese puto sonido del infierno? ¡Anda, coño! O sea, ¿qué han estado? No sé, creo que estoy dando vueltas en círculo ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué feo! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡Déjame! ¡No, tío! ¡A chupirla! ¡Cago en su puta madre! ¡Hola, reclut! ¡Hola, buenas tardes, Getar! De hecho, ha muerto en el mismo sitio en el que nosotros. Sí. ¡Ah! Es verdad, es que no es generador. Llevo un rato escuchándole, ¿eh? A ver, yo creo que deberíamos de pillar linternas. También. Hay que ir a vender, ¿verdad? ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Venga, vamos, chicos! Sí, hay que ir a vender. Hay que ir a vender. Sí, tenemos. California girls where unforgettable days in the Ux bikinis on time. Sun kiss, cute, so hard from magic, popsy girl. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ha puesto Dean! ¿Por qué ha quedado fuera de la nave? Está loco. Menos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos a ir a por aquí. Eh, entro, chicos. ¡Hombre! ¡Bembenuti! Vale, Dani. Perdón por lo de antes. Es que he dicho, me voy a cenar tal y no sé si había alguien cerca y no se había escuchado. Ah, pues yo no lo he escuchado, claro. ¡Uy, una mascarita! ¡No, no! No tenéis palas, ni nada. ¡No, no, reclut! No tenéis palas, ni nada, ¿eh? ¿Me oís? Ah, mira. ¡Hector! ¡Es mi oportunidad! ¡He vuelto al lugar donde no quería volver! ¡Chicos! ¡Decidme que me oís! ¡Ay, qué susto! Yo le tengo que dar doble click a la V o mantener apretado. De no secarme esta angustia que me empapa, todas mis cosas se han manchado de ansiedad. No puedo más. ¡No puedo más! Tu recuerdo está de ocupa en mi mente. Que mi reloj está siempre marcando tu hora. Y duermo con la puerta abierta por si vuelves. ¡No puedo más! ¡No puedo más! Me cago en su puta madre de la cajita de los huevos. Como no corra, voy a morir. Y aunque corra, creo que también. No, tío. Me va a comer la caja. ¿Qué? Es muy probable, sí. ¿Uy? ¿Qué ha pasado? Ya me he abandonado. Sí. Pero si tengo los objetos. Ah, pues no jodas. ¿Qué cojones? ¡No jodas! Mira. Toma, pisa el globo. De nada, ¿eh? De nada. ¿De nada? ¿Por qué? Mira, cabeza, cabeza. Creo que lo he bugueado. Ah, pues puede ser. Puede ser, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué frasazo! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! ¿Has ido al entrar tú, Dani, a lo mejor? Joder, madre de mierda. Aquí huele a... Huele a Taku, ¿eh? Oye, ¿alguien me va a comer el culo o qué? ¡No! ¡Que no! ¡No me va eso! ¡La caja, cuidado! ¡Esa no te libras! Te va a venir la caja, cabeza. Estoy escuchando la caja. ¡Ya, ya! ¡No me digas! ¡Esa no nos libramos! ¡Cómo se active, eh! ¡Se va a activar! ¡Se va a activar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cagón! ¡Ha colado, eh! ¡Sí, sí! ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja! ¡Que no falla! ¡Ah, Iván, no he recargado esto! ¡Fíjame! ¡Voy! ¡Mira que tengo! ¡Cuidado con la mina, eh! ¡La mina! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡A ti! ¡Oh, qué bonito! ¿Quieres que salte conmigo? ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Ante la duda ofende! Voy a sacar todo esto ¡Hay bicho, hay bicho, hay bichito! ¡Arriba! ¡Yuki! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Pero por qué me están atacando! ¡Si no tenéis nada, no se ataca! ¡Mirad que tengo! ¡Mira, mira que tengo! ¡Mira, mira cómo me escudo! ¿Queréis que la use? ¡Usala, no hay huevos! ¿Seguro? ¿No tenéis nada para defenderos? ¡Usala! ¡Hombre, es lo suyo! ¡En tal caso! ¡Vaya tela! ¿Me oís, chavales? ¡Sí! ¡Hay un problema! ¿Qué problema? ¡Hay un zombie que nos persigue! ¡Esquivo, esquivo! ¡Aaah! ¡Esquivo, esquivo! ¡Leo tus derechos! ¡Hijos de puta! ¡Sigo! ¡Hasta Luis Ángel está aquí! ¡Hala! ¡Qué abrazo me ha pegado! ¡Cago en la puta! No les tenía que haber dicho nada del zombie para que se rayaran. Está el zombie por ahí fuera, ¿eh? ¡No, sí, Jesús está muerto! ¡Hostia, pero Jesús en la máscara, eh! ¡Sama viene a comernos! ¡Sí! ¡Sama viene a comérnos! ¡Es que venía el Zamper, Luis Ángel, el bicho nuevo este! ¡Me cago en su puta madre! ¡Y torretas y minas! ¡Y la madre que los parió! ¡A ver! ¡Hola! ¡No diría de vender movidas! ¡Y hacernos con pasta para comprar balas! ¡Hay que ir a vender, eh! ¡Vámonos, pero perdemos pasta! ¡Perdemos pasta! ¡No, no, sí, sí, sí! ¡Pues vamos otra vez a diner, chicos! ¡No, no! ¡Hay que ir a vender! ¡Hay que ir a vender! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues cambiar el mapa! ¿Sabéis por qué he muerto? ¿Por qué te has puesto la máscara? ¡No, porque no me voy a vender! ¡Vale! ¡Vamos, no se hagan a vender! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, loco! ¿Te has puesto la máscara o qué, Kasma? ¿Te has puesto la máscara del amor? ¡Sí! ¡Pedía bracitos! ¿Y si me la pongo aquí? ¿Pasará algo? ¡Yo creo que no se puede! Aquí, aquí en la nave, no creo No te deja Anda, pues sí que le deja ¡Ah, pero se muere directamente! ¿Qué hago con él? ¿Lo vendo o no lo vendo? ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo por el principio! ¡Ese me ofrenda! ¡Me ofrenda a los dioses! ¡Oprendío! ¡Me ha saltado la cordura! Sí, a mí también me ha saltado la cordura ¿Por qué has visto el cadáver? ¡Energía Grendling! ¡Cabeza, has probado la energía Grendling! ¡Toma, échale un trago! ¡Cabeza! ¡Échale un trago! ¿Vendemos todo entonces? ¿Lo dejamos algo? ¡Eh, yo lo vendería todo! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¿Pero qué está ocurriendo? Pero, Arkano, Arkano... ¡Vaya, Sergio! ¿No lo sabe él? Es que si hablas... No, pero que la ha matado el bicho, Arkano La ha matado la señora Se la ha comido la señora Arkami se la ha explotado la cabeza Bueno, no pasa nada Mira la lata en cuestión ¡Hala! A vender ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! Está aquí fuera la cabeza ¡Señora! ¡Señora! ¡Oro italiano! ¡Me lo quitan de la mano! Uy, que se enfada ¡Sí! ¡K ¡Señora! ¡Jol Times! ¡Ja! ¡Ja! Gracias por ver el video